Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte había más recato, todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no sólo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada con mucho poder, acaban de suceder casos así. Donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas y un sábado, y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí, y ya no salen. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces. Pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto, si viene mala averiguación, porque el ministerio público en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las nueve de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las once. Entonces, ya con ese hecho podría dictar la libertad, no reponer el procedimiento, no llamar al ministerio público. Yo le digo, oye, a ver, explica, porque estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida. No es nada más así de que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa, todo ese tipo de cosas. Entonces, él ayudaba. Llega la señora Ana Piña y dice los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran.